Oye, este es el chamaco, con D-Y, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no andas sola, activa y dale, la noche está pa' nosotros. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, este es el ritmo de chico, estrellas, yes, no, dile. Vamos allá, de cacería con mi combo pa' la calle, vamos allá, buscando una reubación, pero así calar. Yo ando solo, cuando andas sola, la noche es de nosotros, móntate en la ola. Sin prisa, sin pausa, perreo a lo lento, mami, vamos a vivir, no hay momento. Ya tú sabes, nos fuimos en el viaje, chamaco, D-Y, el rey, el rey, el rey. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no estás sola, activa y dale, la noche está pa' nosotros. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la mía y la noche está pa' nosotros. Yo, Mr. Teddy, jangueando en el polari, con un músico que está solito, monto el patty. Ando casando en esos feris, una sexy party, como Mariah Carey. Llevo los monchis, las toallas y me dejan monto una fogata en la playa. Bailando en la arena, el compás del beat, Angelina Chulico, super rapid. Te la juega, te llevas el premio, cuando quieras pa' gustamos el convenio. Seguimos en la película, dile a tu socia que no sea tan ridícula. No son compañía, tres son multitud, al menos que tu amiga sea un alcohó. Tienes pa' aguantar el amperaje, mucho cangrinaje, más con el portaje. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la mía y la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo, yo te voy a decir lo que hoy que no andas solo, activa a ti y dale, la noche está pa' nosotros. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la mía y la noche está pa' nosotros. Dile, que no te hace falta na' y solo dile. Sí, sí, Chihuahua, el chamaco, D-Y, Daddy Yankee, Voltaje. Oye, aguanta lo tuyo, que salí pa' la calle. Jai, Torli, Nativo Music, Voltaje. No más nada, mami, nos fuimos. El cartel récord, bandidae récord. Oye, tiene que andar Freezer conmigo por ahí, oíste, loco. D-Y, Mundial. Ey, DJ Donatan, no temblan la disco, tú sabes, Pau Consul.